Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo hoy de la semana número 25, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de YoSoyMédico17, a quien siempre agradezco que nos facilite esta herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Estados Unidos, Perú, Venezuela, Panamá, Guatemala, Bolivia, República Dominicana y por supuesto de México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el día de hoy es el Día Internacional de la Paz. Alguien hace poco me comentaba que le preguntaban qué era lo que más valoraba en la vida. Y bueno, hubo opiniones de todo tipo, que si el dinero, que si mil cosas. Sin embargo, su interlocutor le decía que la paz, que nada de eso servía, así como la salud, que nada servía si no había paz y había salud. Hoy es el Día Internacional de la Salud. También quisiera darles un mensaje, saben que todos los colegios de profesionistas, si requieren una de nuestras pláticas, pueden hacerlo directamente con nosotros. Solamente hay que solicitarlo al correo atención.mlc.gmail.com y con mucho gusto, atención sin acento, atención.mlc.gmail.com y con mucho gusto podrán acceder a estas pláticas sin ningún costo. Nos han pedido mucho, especialmente la de COFEPRIS, sus atribuciones de verificación en establecimientos, de cómo publicitarse, etcétera, en medios electrónicos, bueno, con muchísimo gusto. Otro de los mensajes que tengo que darles, el día 15 de septiembre se publicó en Diario Oficial de la Federación una convocatoria del Consejo de la Judicatura Federal, que es quien acompaña a todos los juzgados federales al tema de poder ser peritos oficiales. Uno de los grandes desventajas o aquellas que son debilidades de la comunidad médica es que siempre que son juzgados y van en el ámbito federal o estatal, en el ámbito federal son todos los casos del IMSS, del Issste, de Pemex, etcétera. Bueno, en todos esos casos donde un médico es sometido a un juicio por responsabilidad médica, siempre es fundamental que tengamos un perito auxiliar, el perito auxiliar del juzgado federal. No obstante, siempre tenemos el inconveniente que no hay peritos oficiales de todas las especialidades. De la importancia que al menos en cada circuito, en cada entidad federativa sería lo ideal existiera por especialidad algún médico que sea perito oficial de estos tribunales. Luego entonces, esta convocatoria se publicó el día 15 de septiembre, estamos a tiempo y ustedes ven en pantalla aquellos requisitos que se necesitan. Sin embargo, bueno, estaban ataviados, etcétera. Yo quiero comentarles que en nuestra oficina instalamos un área especializada para atenderlos y poderles ayudar con esta gestión. Si ustedes están interesados, con mucho gusto les ayudamos. Tienen que enviar el primero link que están interesados y les estaremos haciendo feedback de todo lo que necesitamos. Necesitamos al correo atención.mlc.gmail.com, atenciónsinacento.mlc.gmail.com y con mucho gusto les ayudamos a generar su trámite o gestión para que puedan ser peritos oficiales en la especialidad médica en la que se dediquen acreditando estos requisitos. Pueden tomar una fotografía o se los enviamos con mucho gusto solamente enviando su correo. Hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, a quien por cierto la tenemos de invitada mañana, me la han pedido mucho. Bueno, pues ella nos ha subido al Facebook de Medical Legal Center una cápsula para contención del estrés de profesionales de la salud. Está interesante. Aquellas cosas que dependen de uno. Como ustedes saben, todas las pláticas están grabadas y pueden volver a verlas. Si se les pasó un detalle o quieren compartirlas con un profesional de la salud, pueden hacerlo. Solamente tienen que entrar a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y aparecen todas ordenadas de manera cronológica desde hace 25 semanas. Les recuerdo nuestro programa de esta semana, el día de mañana tenemos a Susana Hernández precisamente con el tema ¿Qué has ganado por lo que has perdido en la pandemia? Muy interesante. Dirigir especialmente a profesionales de la salud. El miércoles, el doctor Marco Antonio Loera, lo teníamos muy platicado y reagendado, bueno, buscando agendarla. Él nos hablará de recomendaciones internacionales para cirugía electiva mínimamente invasiva durante la pandemia por COVID-19. Todas se las recomiendo especialmente. El jueves, alguien a quien aprecio mucho también, Alejandro Bravo Cuellar. El doctor nos hablará de petoxifilina del ratón y tuvo ensayo al paciente. Un investigador de tiempo completo de Centro Médico Nacional de CONACYT nivel 3. El sistema nacional de investigador nivel 3. Y el viernes, le mando un abrazo desde hoy. También nos salió a la utilidad de la cápsula endoscópica. ¿Cuándo indicarla? Todo lo más nuevo de cápsula endoscópica. Con nuestra querida doctora Roxana Martínez, a quien, por supuesto, le envío un abrazo. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, ahí visítenos. Y les recuerdo también que inviten a más profesionales de la salud. Muchas veces les llega la información por WhatsApp o les llega por mail. Por favor, compártanla para que más profesionales de la salud tengan acceso a esta información. Y por último, les recuerdo que todas las preguntas que quieran hacer a nuestro invitado, por preguntas y respuestas. Todavía me encuentro muy buenas preguntas, pero elaboradas en el botón de chatear. Y entonces ya no hay forma de preguntarlas. Por favor, ayúdenme a enviarlas directamente a preguntas y respuestas. Para mí el día de hoy es un gusto, un privilegio, un placer poder presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es cirujano general. Es cirujano general, cirujano laparoscopista. Me recuerdo uno de los pioneros de la cirugía bariátrica desde 1997. Expresidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Director de la Clínica de Cirugía de Obesidad y Diabetes del Hospital Sima en Hermosillo, Sonora. Pionero de la cirugía de switch duodenal en México. Pionero del bypass gástrico de una anastomosis. Exprofesor titular de cursos de adiestramiento y formación de cirujanos veratas en el Hospital Sima en Hermosillo. Y executable de salud del Estado de Sonora. Yo quiero comentarles especialmente que tuve la fortuna de conocer al doctor Gilberto Unzon hace ya muchos años. Cuando yo iba prácticamente, íbamos iniciando con este tema del derecho médico. Él, por supuesto, siempre preocupado y ocupado en la innovación, esto, lo otro. Pues nos conocimos, hicimos mucho click. Siempre una persona de mucha innovación. Para mí es un gusto. Doctor Gilberto, muy buenas noches. Gracias por aceptar. ¿Cómo está? Mi querido licenciado Abraham Dávila, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, doctor Gilberto. Muchas gracias. Y se ve también perfecto. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los que en este momento nos están viendo y escuchando en diferentes puntos de la República y en otros países. Y sí, en efecto, es ya un buen cúmulo de años los que tenemos de tener esta muy buena amistad y ver cómo has ido creciendo. Te felicito, un hombre muy exitoso. Pero sobre todo el éxito lo ha sostenido Abraham en satisfacer las necesidades de los demás. Y eso es un doble mérito. Muy agradecido de tu invitación, de estar esta noche contigo y con toda la audiencia para poder comentar un poco sobre alguno de los temas que creo que espero sea de interés. Hombre, doctor, usted es un experto en muchos más temas. Doctor Gilberto, un solo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Voy a oprimir el botón de compartir pantalla. Yo espero que ustedes me digan si se está viendo bien. ¿Qué les parece ahí? Perfecto. Ya se ve perfecto, doctor Muzón. Muy bien. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco a toda la audiencia en donde se encuentren. Les agradezco la amabilidad de darse este tiempo. Yo espero dar algunos conceptos sobre un tema que me parece no es solo del interés de unos años, sino que va a ir creciendo el propio interés. En la medida en que este problema de la obesidad y del sobrepeso ha venido creciendo, también ha tenido su impacto en el área de la adolescencia. Y en la medida también en que ha ido creciendo este tema en la adolescencia, han ido creciendo los problemas y también tienen que crecer las alternativas de solución. Quiero, para hacer una introducción, yo voy a hablar sobre la cirugía bariátrica en adolescentes. No me voy a enfocar a la enfermedad, sino a la alternativa de solución. Y quiero, para quienes no son precisamente médicos, yo espero que no sea demasiado básico para quienes sean mis colegas y para quienes no lo sean, ser lo más claro y objetivo posible. La cirugía bariátrica y metabólica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que utilizamos para tratar a la obesidad y a sus enfermedades asociadas. Esto es algo bien interesante, porque en los últimos años el concepto de a quién debemos operar ha venido cambiando más que en función del exceso de kilos que una persona pudiera tener, es en función del impacto que tiene esta obesidad sobre el estado de salud de los individuos. Por eso, el tratamiento, más bien el procedimiento quirúrgico se orienta no solo a la obesidad, sino a las enfermedades asociadas. Y ustedes saben, la obesidad es una enfermedad multifactorial y con la cirugía debemos de intentar corregir los que sean factibles, pero hay algunos que van a ser un poco más difíciles como los genéticos. Sin embargo, los procedimientos quirúrgicos tienen un impacto sobre algunos otros como en el conductual alimentario, en el impacto metabólico y sobre todo en el nutricional. Déjenme decirles algo bien importante. Nuestro país, México, hace una encuesta desde hace ya algunos años sobre los distintos niveles de sobrepeso y de obesidad que padece en nuestra población en sus diferentes etapas y edades. En este caso, quiero hacer notar que en la población de 12 a 19 años hay un crecimiento ciertamente no muy notorio, pero sostenido entre los diferentes grupos de hombres y mujeres del año 2012 a este año 2018. Esta encuesta nacional de salud, el ENSANUD, se hace cada seis años, de tal manera que lo medimos así, cada seis años, y tenemos un incremento importante, 1.3% entre el 2012 al 2018. Y si esto lo vemos entre hombres y mujeres, bueno, hay un 2% más en mujeres y hay un 0.6% más en hombres. Quiere decir que tenemos más adolescentes obesos hoy que en el 2012 y de ellos más mujeres con obesidad que en el 2012. Este es un tema importante porque debo decirles que en el año 2012, comparado con el 2006, la declaración del ENSANUD fue que se había desacelerado el crecimiento. Sin embargo, hoy vemos que seguimos creciendo a pesar de todos los esfuerzos. Y en la población de 20 años y más, este tipo de tendencia es sostenida. Es decir, las mujeres siguen creciendo de 37.5% que teníamos en el 2012 a 40.2% que tenemos ahora en el 2018. Un crecimiento de cerca del 3% que no es nada despreciable. Y por supuesto, los hombres también han crecido del 26.8% al 30%, otro 3%. Entonces, creo que aquí tenemos que enfocar los esfuerzos porque si esta población de más de 20 años, hace 6 años eran adolescentes, es claro que hoy son adultos obesos. Y los adolescentes que hoy están en un nivel de obesidad, los serán seguramente en la siguiente etapa de su vida. Y hay cinco estados que son los que se llevan la mayor cantidad de pacientes o de personas o de habitantes con un nivel de obesidad importante entre los que se encuentran Sonora, que es en donde yo habito. Ahí lo pueden ver ustedes, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco, se llevan los primeros cinco lugares de mayor cantidad de adolescentes obesos. Esto tendría que despertar las alarmas de cada una de estas entidades federativas y de la propia federación para, con base en estos indicadores, ir sobre esta situación que creo que va a ser muy, muy importante y cada vez va a exigir nuevas medidas de políticas públicas. Sin embargo, tenemos poca experiencia en el mundo, no solamente en México, con la cirugía bariátrica aplicada a los adolescentes. Y esto es porque hay apenas una nueva etapa en la que estamos buscando con la cirugía convencer también a los pediatras y a los médicos que se dedican a la atención de los adolescentes de que la cirugía bariátrica es una herramienta que puede resultar de mucha utilidad, como lo ha venido demostrando en diferentes otras circunstancias, como en obesidad de mayor grado, o como en pacientes con diabetes, o como en pacientes con otro tipo de asociaciones de enfermedades. Quiero tocar rápidamente los tipos de operaciones con los que se ha venido trabajando. De alguna manera, no voy a entrar mucho en dificultades, en dificultades están los tipos restrictivos y los otros que son los tipos mixtos. La banda gástrica es una de ellas, actualmente prácticamente en desuso, desde hace ya más de 10, 12 años, aún existen centros en los Estados Unidos muy bien identificados, donde aún se colocan bandas gástricas, pero sin duda ya la tendencia es a no usarla. Y aún en México, en algunas circunstancias, en algunas ciudades, aún se colocan bandas. Pero claramente dentro de las cirugías restrictivas en la actualidad, la gastrectomía en manga o la famosa manga gástrica es la que se lleva la mayor proporción de procedimientos en temas de restrictivos. Y en mixtos está el bypass gástrico, con ahora una modalidad, la llamada bypass gástrico de una anastomosis, y las derivaciones biliopancráticas, que también tienen dos o tres modalidades adicionadas en los últimos años, pero que tienen los mismos principios. La banda gástrica es un dispositivo que se coloca en la parte alta del estómago, reitero, actualmente prácticamente en desuso. La ventaja es que no es receptiva, no cambia la anatomía, solamente hace que las personas, a partir de un mecanismo de restricción, de apretar esta banda o de llenar esta banda, las personas coman mucho menos. Sin embargo, la desventaja que tiene es que requiere de mucho compromiso del paciente, es un cuerpo extraño, que bien puede ser rechazado o bien puede causar alguna otra complicación. Y la razón por la que ha dejado de ser utilizada es que su efectividad a largo plazo es muy baja o muy poca, y por lo tanto la decepción de los pacientes y las complicaciones también han hecho que la banda entre en desuso. Y ahí entró en su lugar este procedimiento, que también en mi opinión entra como una alternativa de una cirugía segura, aparece la manga gástrica como una parte de dos etapas de otro procedimiento de mayor complejidad llamado switch rudenal y resulta que los resultados fueron altamente satisfactorios. Hoy sabemos, después de muchos años, que la manga gástrica es un excelente procedimiento, pero que no es útil para todos los pacientes, que tampoco es aplicable para todos los pacientes, que hay pacientes a los que no les debemos hacer una manga gástrica y que hay contraindicaciones precisas de manga gástrica. Y esto ha llevado a que hoy en la actualidad el boom de la cirugía bariátrica se sostenga en la manga gástrica. Tenemos que ir analizando sin duda cuántos de estos pacientes que hoy son operados de manga gástrica son fracasos anunciados o son complicaciones que ya debían haberse previsto o son cirugías mal indicadas. Pero, bueno, esperemos ver en estos años, ya lo estamos viendo, cómo hay pacientes que han tenido grandes reganancias de peso, complicaciones de la banda por problemas de reflujo gastrocefágico o alguna otra razón que hace que estos pacientes con una manga gástrica eventualmente requieran una reintervención en los siguientes cinco años. ¿Cómo funciona la manga gástrica? Restringe más un efecto hormonal ya bien conocido de reducción del estímulo del apetito y eso logra una pérdida de peso además de alguna liberación de algunas otras hormonas que hacen que esto funcione. El bypass gástrico es una cirugía añeja muy conocida en la que se hace una mezcla de un estómago reducido de tamaño y una desviación de los alimentos para evitar el paso de los mismos por el primer metro o metro y medio del intestino delgado y que provoca un mejor resultado y una mejor permanencia del tal resultado y que sin duda el bypass gástrico es la cirugía con la que todas se comparan. Yo tampoco soy un negado al bypass gástrico lo hago muchísimo pero yo insisto que no hay una cirugía mejor que la otra hay pacientes que requieren cierto tipo de cirugía y otros otro tipo de cirugía. ¿Qué sabemos de la cirugía bariátrica en adolescentes? ¿En dónde estamos parados actualmente? Yo quisiera contestar estas cuatro preguntas sin parecer que yo tengo la verdad pero sí la reflexión pudiéramos hacerla en conjunto. ¿A quién debemos operar? ¿Quiénes son esos adolescentes que deberíamos de considerar candidatos a cirugía? ¿Qué va a pasar con el adolescente que se operó? ¿Cuándo debemos operar a este adolescente? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones o los efectos de la cirugía en la etapa adulta? Estas cuatro preguntas me parece que son bien importantes porque estamos intentando operar a un joven o a un adolescente en el que aún esperamos primero muchos años de vida segundo tratar de que esa vida tenga de la mejor calidad y tercero que no sea la cirugía la que genere circunstancias negativas en el desarrollo futuro de la vida de estas personas. ¿Quiénes son candidatos a un tratamiento quirúrgico? Pues eso está previsto en la norma oficial mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad en el numeral 7.3 existe y dice claramente que los pacientes con obesidad que están entre los 16 y los 18 años se pueden operar cuando no haya una respuesta favorable al tratamiento integral y que además tengan un mínimo de 35 kilos por metro cuadrado o que tengan otra condición de más de 40 kilogramos aún sin enfermedades asociadas como sería en el punto anterior. Esto también está cambiando. Es importante que según lo que dice nuestra norma aún en México que los pacientes hayan concluido un desarrollo físico y sexual y que todo esto tiene que ser evaluado por el endocrinólogo o su pediatra sin embargo en otras asociaciones como lo veremos más adelante estos puntos han empezado a tener una verdad relativa. También hay guías de práctica clínica sobre cómo tratar a los adultos y también a la obesidad mórbida en la población adolescente. Esto es nuestro país ha entendido que debemos de tener reglas de cómo atender a esta población adolescente con obesidad mórbida. Sin embargo en la práctica vemos muy poca actividad sobre estos pacientes con obesidad. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica que esas son las siglas ASMBS tiene algunas indicaciones que son igualitas que las nuestras en nuestro país y igual que la nuestra atiende perdón recomiendan en el manejo multidisciplinario que incorpore al paciente y a su familia para poder hacer un tratamiento mucho más completo y con esto también se incluye el tema alimentario. Las contraindicaciones a quienes no operar bueno habrá pacientes que tengan obesidad que se deban a una patología médica corregible y por lo tanto no tendríamos que operar al paciente por el tema obesidad sino atender por esa patología a la que se tendrá que diagnosticar y tratar o bien personas o jóvenes que estén con un problema activo de uso o abuso de sustancias o que tengan impedimentos de otro tipo como los que pueden ver ustedes incluyendo psicológicos o psicosociales o personas obviamente que estén embarazadas o con una probabilidad de embarazarse en los siguientes 12 o 18 meses de la cirugía la cirugía en cualquier etapa recomienda no tener un embarazo después de 12 meses o en los primeros 12 o 24 meses después de operado por lo tanto en esta circunstancia la recomendación es no operar a quienes además hay que tener considerado como candidato bueno a quienes hayan hecho intentos previos de perder peso donde además la escala de Tanner y la edad ósea ya no son barreras para este tratamiento quirúrgico los equipos multidisciplinarios deben estabilizar los trastornos que pudieran existir en cada uno de estos adolescentes y es importantísimo tener un plan de transición para que los jóvenes adolescentes lleven este programa en ese paso de adolescencia a la etapa adulta la parte que para mí es mucho más relevante sin restarle méritos a las que ya hemos visto es la intervención psicológica ningún paciente adolescente ningún paciente adulto incluso pero con mayor énfasis en los adolescentes deberá ser intervenido si no tenemos la participación muy activa primordial de la psicología que no solamente trata al joven sino a la familia porque creo que aquí está gran parte de ese cambio al que necesitamos llevar a este joven para una nueva una capacitación a nuevos hábitos a desarrollar habilidades que le permitan adaptarse a ese nuevo estilo de vida recordemos el joven cambiará su hábito alimentario pero tendrá otras necesidades que va a satisfacer a través de otras formas porque la comida ya no es una meta pero también vendrán cambios en su imagen física que seguramente serán cambios a su favor pero que también tenemos que trabajar en él en cómo habrá de manejarlos conceptualización de la intervención como una herramienta para que el paciente asuma la responsabilidad eso es bien importante soy un adolescente de 16 17 o 18 o 19 años pero las decisiones tienen que salir de mí la responsabilidad tiene que ser mía no debo dejárselo solamente a mi familia a vida cuenta que soy un adolescente no tenemos que hacerlo responsable y comprometido ya lo habíamos dicho no operar en circunstancias de uso de sustancias o ideación suicida o con un retraso mental profundo que no le permita comprender lo que vamos a hacer y a dónde lo vamos a llevar entonces la psicoeducación es muy importante para que la familia completa entienda cómo es que el cambio que vendrá en este joven va a impactar a toda la familia a todo el entorno donde este joven se desenvuelve incluyendo el entorno escolar y ya más adelante el entorno de la relación de pareja apoyar al paciente como lo vemos aquí entre los beneficios y los riesgos ayudarle a cómo se controla la ingesta además del efecto propio de la cirugía y todo lo que ustedes pueden apreciar mejorar la comunicación es muy común me ha tocado que la comunicación de padres a hijos hijos a padres es nula o es mala a veces no sé qué es peor si la nulidad o lo malo de la comunicación pero tenemos que mejorar ese canal para que las personas hagan en verdad una sinergia padres e hijos y con ello se puedan lograr los objetivos que se están buscando de tal manera que para que este proceso sea un éxito necesitamos que el equipo todos nosotros generemos empatía confianza y cercanía con el adolescente con la familia pero también entre el adolescente y su familia entonces es un trabajo muy profundo muy interesante que cambia un poquito cómo atendemos a los pacientes con etapa de adultos donde enfocamos mucho al problema de salud que seguramente está teniendo cuando acá es un tema más de desarrollo del entorno familiar de la conducta de las emociones del joven de su autoestima de su seguridad de su desarrollo escolar de su desarrollo como individuo que vive en una comunidad ¿qué tenemos que hacer? además darle un seguimiento a la cirugía los cirujanos hemos venido cambiando mucho porque hemos venido abordando temas como es la cirugía bariátrica que exigen seguimiento los cirujanos no éramos profesionales en el sentido de que operábamos a alguien lo teníamos que tener por años en el seguimiento esto exige este seguimiento y esto también significa que nosotros como cirujanos debamos de tener un equipo multidisciplinario para que además le permitamos al paciente la oportunidad de siempre tener un canal de comunicación con nosotros si lo hacemos nosotros como individuos únicos solos los cirujanos va a llegar un momento en que no podamos atender todas estas necesidades y todo se va a venir de verdad abajo y creo que eso es bien importante generarle y proveer a nuestros pacientes de situaciones que le permitan tener ese canal de comunicación ¿por qué hacer cirugía en adolescentes? ¿por qué? ¿por qué si además no es algo que se había recomendado? bueno pues por muchas razones miren ¿por qué no se hace? en el 2007 hace tres años el 50% de los pediatras o de los médicos familiares que se encuestaron manifestaron que nunca referirían a un adolescente para cirugía de obesidad la razón falta de conocimientos de la seguridad y de beneficios a largo plazo ¿pero de quién es la decisión? pues es una decisión conjunta y sobre eso se hizo este estudio el LAPS que es el TIN Longitudinal Assessment for Bariatric Surgery que nos dio información de qué está pasando con los pacientes que se operan ¿y qué está pasando con los pacientes que se operan? pues algo muy simple igual que ha pasado con los adultos que se operan el resultado de la pérdida de peso al año a los dos años y a los tres años es mucho mejor que con las intervenciones no quirúrgicas no solamente en términos de la pérdida de peso hablando en lo ponderal sino además en el sostenimiento no hay mayor diferencia entre si se hace una manga gástrica o un bypass es decir el resultado ponderal es muy similar por lo menos medido a tres años de tal manera que la cirugía representa un método más efectivo para lograr la pérdida de peso y más sostenido que los otros métodos hasta hoy atendiendo hasta hoy tomados para este problema pero además aquí viene lo importante que se reproduce en los adolescentes como se reprodujo en los adultos hay una estrecha relación de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y el tiempo de evolución es decir un adolescente que muy probablemente venga desde la infancia y luego la adolescencia y su etapa de adulto temprano a los 30 años va a tener 25 batallando con problemas de obesidad y los adultos con obesidad desde la infancia tienen hasta 5 veces más riesgo de mortalidad por enfermedad de corazón o cardiovascular a los 50 años ese es un tema muy relevante hemos hecho un gran esfuerzo en el mundo por aumentar la sobrevida al momento del nacimiento hoy entre la obesidad las enfermedades metabólicas y el cáncer están llevando hacia atrás esa sobrevida que la la ciencia y la medicina y la humanidad ha logrado hasta hace unos años de tal manera que tenemos que atender el problema porque estos jóvenes adolescentes con obesidad que vienen desde la infancia seguramente tendrán un riesgo mucho mayor de mortalidad en etapas aún jóvenes y esto lo ha demostrado porque los riesgos de estas enfermedades cardiometabólicas en niños y en adultos están allí derivado de las elevaciones de estos indicadores que es la presión arterial la presión diastólica colesterol el HDL triglicéridos y por supuesto la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada claramente los pacientes adolescentes desarrollan las mismas enfermedades que los adultos dependiendo del número de años que tengan y dependiendo del nivel de peso que tengan desde sobrepeso hasta una obesidad grado 3 donde claramente a mayor nivel de obesidad mayor elevación de estos indicadores y por lo tanto mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares los adolescentes desarrollan cuatro veces más rápido el riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 2 hacen que la célula beta tenga un daño mucho más temprano y por lo tanto aparecen diabéticos o son personas con diabetes mucho más tempranamente el órgano se daña temprano especialmente también el riñón por lo tanto también tenemos jóvenes adultos con fallas renales derivados de la diabetes mellitus tipo 2 y el uso a la resistencia a la insulina es dos veces más severa comparada con los adultos de tal manera que no solamente tenemos más más tempranamente y más riesgo a la aparición de diabetes sino es una diabetes de más difícil control y de más alto impacto en la salud de estos jóvenes y ¿qué pasa con los que se operan? este mismo el el estudio demuestra que el 90% 90% 95% de los jóvenes que se operan estando con obesidad y con diabetes esta diabetes remite y esto es verdaderamente impactante el control de la obesidad el control del depósito de grasa en el hígado el control de incluso de la esteatosis pancreática hace que mejore la funcionalidad tanto de la célula hepática como de la célula pancreática y mejor el control metabólico de estos jóvenes así que no hay secretos en la medida en que la obesidad se controla la obesidad perdón la diabetes también lo logra y hay otras enfermedades que se nos olvidan y que son verdaderamente frecuentes como la síndrome de apnea obstructiva del sueño que disminuye de manera muy importante la calidad de vida y la salud son jóvenes que no duermen bien que traen somnolencia que traen hipercapnia que no tienen la misma capacidad de retención escolar porque se están durmiendo y finalmente son un problema porque además no desarrollan escolarmente no desarrollan físicamente y son jóvenes que tienen problemas serios en su sistema respiratorio evidentemente la pérdida de peso reduce y retira este problema y quizá el tema más relevante que hoy estamos viendo la esteatosis hepática no alcohólica y por supuesto lo que le llamamos pues el hígado graso dicho en español que está teniendo una prevalencia muy grande casi el 10% en estos jóvenes y que es la base o el núcleo que dará origen a la cirrosis hepática de tal manera que para la la siguiente decena de años entre el 2020 y 2030 la causa número uno de cirrosis hepática será esteatosis hepática y no la de alcohol entonces ojo aquí tenemos un problema y recordemos si además estos jóvenes les da por consumir alcohol que también ha venido creciendo el consumo de alcohol en los adolescentes pues tenemos jóvenes con esteatosis hepática y además con consumo o con el abuso en el alcohol claramente estos pacientes van a desarrollar tempranamente severos problemas hepáticos así que ojo la esteatosis hepática no alcohólica es una de las más altas razones que justifican una cirugía en un adolescente esto es un esquema donde podemos ver cómo el hígado es normal en esta imagen luego entra una etapa de fibrosis después de tener el depósito de grasa luego la cirrosis y finalmente carcinoma de tal manera que igual que los jóvenes adolescentes llegan a tener enfermedades cardiovasculares a muy temprana edad por tantos años de padecer obesidad pues igual el hígado empieza a tener aparición de enfermedades de la etapa de muy adulta en una etapa realmente de adultez joven esta es la imagen de un hígado normal que nosotros hemos operado y esta es la etapa la imagen de un hígado cirrótico que también nosotros hemos atendido y que nos hemos encontrado en los pacientes con obesidad y les digo una cosa los encontramos a veces sin aparentes síntomas nos encontramos la sorpresa de que todavía no tienen ni síntomas ni alteraciones en los niveles de transaminazas o de los estudios de sangre del hígado pero el hígado ya está muy lastimado y allí hay mucho cuidado porque vienen las complicaciones ¿cuál es el costo de efectividad de intervenir a los a los adolescentes en una etapa temprana? pues claramente el costo de efectividad se mide en calidad de vida y en eliminación de enfermedades de tal manera que no es un tema si cuesta un peso y cuánto gano es qué calidad de vida le estamos dando a los jóvenes y sobre todo qué tipo de estado de salud tendrán en los siguientes años que son los años donde un adolescente termina la universidad hace su desarrollo escolar profesional o de posgrado generalmente hace su relación de pareja inicia la formación de una familia y su vida productiva de tal manera que aquí en la etapa de la adolescencia estamos sobre la base de lo que es el futuro de cada país y si tenemos un país con adolescentes obesos seguramente tendremos un país con adultos muy obesos o también obesos pero muy enfermos y eso se va a reflejar consideraciones finales yo quisiera concluir espero no tenerlos todos aburridos con todo esto pero ¿a quién operar? pues a aquellos que tengan por lo menos un índice de masa corporal de 35 y al menos una comorbilidad que igual puede ser diabetes hipertensión esteatosis hepática apnea del sueño etcétera y no olvidar las comorbilidades de tipo emocional como aislamiento baja autoestima ansiedad bajo rendimiento escolar etcétera esas podrían ser mucho más importantes y en la mujer joven adolescente el síndrome de ovarios poliquísticos no olvidar que este es uno de los problemas más comunes o bien a cualquier adolescente que tenga un índice de masa corporal de 40 aunque no tenga alguna comorbilidad y que además cualquiera de los que se vayan a operar tenga condiciones de disponibilidad para poder atender una cirugía desde todos los ángulos nutricional psicológico conductual etcétera las enfermedades o aquellos que parezcan enfermedades metabólicas que representen riesgos serios para ayudar a controlar estas alteraciones mentales y muy importante seguimiento y acompañamiento el timing hay quien dice que no se operen en etapa adolescente hay quienes dicen hasta que cumplen los 18 hay quienes dicen que hasta que tenga la madurez de Tanner hay quienes dicen que tenga el desarrollo genital sexual secundario yo creo que el timing tiene que ver con sí que se tenga alguna madurez pero sobre todo que se tenga un consenso entre la familia el paciente el endocrinólogo pediatra la psicóloga y el cirujano para determinar que cada caso se puede o no se puede operar y en qué momento se puede operar créanme nosotros hemos tenido la oportunidad de operar cerca de 100 adolescentes pronto estaremos publicando esta experiencia y lo más importante es la decisión en conjunto no es si tenga 15 años o 17 o 18 es en qué momento es el importante se decide entre todos así que me parece que es muy importante el trabajar en conjunto con la familia y con el joven importa la técnica hoy por hoy quizá la que más se recomienda es una cirugía que sea que no tenga un cuerpo extraño pero al mismo tiempo que sea efectiva al mismo tiempo que sea duradera y al mismo tiempo que no altere o que altere lo menos posible la absorción de nutrientes pareciera ser que la manga gástrica es una alternativa muy ad hoc para personas con adolescentes sin embargo yo no quisiera dejar el mensaje de que la manga gástrica es la única alternativa porque tenemos que analizar al igual que el timing el tipo de cirugía es muy probable que hoy la manga tenga mucho más fuerza de aplicación en adolescentes sin embargo hay que analizar caso por caso para poder determinar la mejor alternativa para cada adolescente y en cada una de ellas ver los pros y los contras las consecuencias o las inconveniencias o los efectos secundarios y dar ese seguimiento eso es muy importante y más que en estos adolescentes por eso la elección debe individualizarse y se debe de considerar todo el nivel de obesidad las enfermedades las severidades la situación del psique del joven y la integración de la familia en el joven o con el joven para ayudarle a su proceso siempre siempre recomendar que los jóvenes y cualquier otro paciente que se quiera operar de obesidad se atienda por un equipo multidisciplinario que los cirujanos cuenten con entrenamiento formal y aprovecho y lo digo con mucho respeto pero a partir de que la manga gástrica creció en el mundo y en nuestro país crecieron los cirujanos que hacen solo manga no los critico yo nada más los invito a que hagamos cirugía bariátrica responsable comprometida pensando en el paciente y no pensando en el cirujano y hacer estas cirugías en hospitales que tengan los recursos necesarios para hacer una cirugía que garantice la calidad y la seguridad yo lo voy a decir con las letras con las que debe decirse pero en la medida que los médicos están abaratando la cirugía en términos de pesos y centavos lo único que están poniendo en riesgo es la seguridad y la calidad mientras más están haciendo este tipo de procedimientos para conseguir casos están poniendo en riesgo la seguridad y la calidad cada quien es responsable de su decisión y de sus actos y bueno para concluir la cirugía bariátrica ha venido ocupando cada vez más fuerza porque ha venido demostrando no solamente su eficacia para la pérdida de peso sino la eficacia sobre el control de las enfermedades por eso el famosísimo y muy admirado doctor Walter Poris y sus y sus tablas que nos han mostrado en los diferentes congresos pues han sido también al igual que él muy famosas las tablas y el doctor porque cada vez tenemos mejores resultados con cirugía bariátrica y menos resultados favorables con algunas otras alternativas en las que hemos creído siempre y creo que no es un tema de competir sino es un tema de complementar por eso creo que el mundo de la obesidad y de la cirugía bariátrica no es un mundo solo de cirujanos es un mundo de cirujanos de pacientes y de muchos más especialistas con esto yo concluyo espero no haber sido muy monótono o haber sido al menos transmisor de un buen concepto para quienes me escucharon y bueno quedo yo aquí a sus órdenes por si hay algunas preguntas agradeciendo nuevamente a mi querido amigo Abraham Dávila esta maravillosa oportunidad de poderlo saludar y de poder saludar a todos los que hoy estuvieron en esta presentación muchísimas gracias hombre muchísimas gracias a usted doctor Gilberto y además nos debe dejar sus datos que mucha gente va a tener más dudas y no vamos a tener tiempo de comentar pero ahorita nos los envía si nos ayuda a dejar de compartir la pantalla está bien doctor es un botón rojito que dice por ahí dejar de compartir le voy a ir haciendo varias preguntas y voy a empezar con una mía doctor Gilberto usted bueno yo lo conozco tiene una experiencia increíble en este en muchos temas pero yo recuerdo una ocasión que había el interés de un grupo de una asociación de pacientes con este padecimiento que buscaban que el procedimiento estuviera incluido en el sistema de salud esto es que el entonces seguro popular o alguien sabe pudiera realizar ese tipo de procedimientos y como consecuencia también los seguros privados usted haría esta recomendación digo tomando en cuenta que la obesidad es un padecimiento de los más frecuentes y que más gasto le genera al estado si Abraham me tocó y lo digo con pues con orgullo y con humildad pero también con un poco de tristeza en la etapa en que yo fui presidente del colegio mexicano proponer esto en la cámara de diputados que la cirugía bariátrica fuese una herramienta o un instrumento terapéutico disponible en la en la institución pública en las distintas instituciones públicas de nuestro país se vio con muy buenos ojos sin embargo no ha caminado no ha caminado porque lo que voy a decir lo digo a título personal creo que ha faltado orden dentro de las instituciones para que esto se haga hay interés de parte de los grupos médicos hay interés sobre todo de parte de los grupos de cirujanos de poder hacer cirugía dentro de la institución pública pero los pocos lugares de institución pública que existen serios y formales lo están haciendo muy bien pero la mayor parte lo han hecho como un ejercicio de cirugías en un hospital público sin el orden sin el protocolo sin el seguimiento sin la formalidad por un lado por otro lado tiene un costo y el Estado mexicano no ha tomado una claridad en ese sentido de a quiénes y cómo y cuántos hacer porque de entrada dicen pues esto va a tener un gasto importante pero hay más ahorro en el mediano y largo plazo con la salud de los que se pueden beneficiar sin embargo yo sí creo que tiene que haber el orden que yo no he visto yo tuve también la oportunidad de estar al frente de una secretaría de salud durante un tiempo de dos años y medio y también me pareció importante llevarlo a cabo sin embargo necesitamos que también en los hospitales donde se vaya a trabajar con esto se tengan los equipos se tenga la paciencia y no se tenga la ansiedad de querer operar para aprender a operar o a querer operar para incorporarte a una corriente mundial donde ya lo estás haciendo sino pensar en realidad en el beneficio de los pacientes yo también debo decirte que en su momento con esa circunstancia personal que yo viví le propuse al entonces secretario de salud del gobierno federal la creación del instituto nacional de obesidad y la diabetes hoy en nuestro país y lo declararon también las autoridades federales vivimos una emergencia de diabetes y de obesidad tenemos institutos nacionales para cáncer para cardiología para neurología para pediatría para todo no para las dos enfermedades que están matando a nuestros mexicanos y necesitamos un lugar donde podamos investigar desarrollar políticas públicas formar recurso humano yo no sé me parece que si nos metemos al campo de la política amigo ahí hay mucho que desarrollar también así es doctor Gilberto y usted también le conoce el tema a ver Lucila Valdera nos hace tres preguntas ¿qué pasa con los nutrientes que no se absorben a largo plazo? ¿qué efectos hay en la salud? bueno algo bien importante por eso el equipo multidisciplinario todos los pacientes que se operan de algún tipo de cirugía bariátrica cualquiera que este sea tienen un impacto en la absorción de algunos nutrientes algunos más algunos menos algunos nutrientes en algún tipo de cirugía algunos no la suplementación es muy importante no se vale la suplementación con los multivitamínicos de farmacia no se vale la suplementación sin tener un conocimiento un paciente que se opera de cirugía bariátrica donde alteramos la capacidad del estómago o la absorción de los nutrientes nosotros estamos causando eso el paciente debe de saberlo y nosotros estamos obligados a decirle cómo sustituirlo y suplementarlo en una mujer joven te lo voy a decir el problema más común es la absorción deficiente de hierro y por lo tanto las anemias por falta de hierro se presentan con mucha frecuencia y otra cosa que sucede Abraham es que aunque uno les diga a las personas que deben de tomar estos suplementos al paso del tiempo los abandonan se sienten muy bien y ya no los toman eso no quiere decir que lo estén absorbiendo bien y pueden llegar a nuestros consultorios o bien a los consultorios de otros médicos con síntomas que no son más que deficiencias vitamínicas específicas o a lo mejor multivitamínicas y el médico no está identificando que esta es la causa entonces muy importante el seguimiento muy importante el seguimiento y eso es responsabilidad del paciente y a ver la misma Lucila Valdera dice que suplementos más bien esos suplementos tienen que tomarse de por vida no hay ninguno que va abandonando bueno sí se pueden ir dejando algunos pero eventualmente siempre habrá la necesidad de estar suplementándonos con multivitamínicos de mayor cantidad en términos de los requerimientos diarios los multivitamínicos convencionales tienen dosis menores pero para los pacientes bariátricos son de dosis mayores y hay casos por ejemplo como insisto el tema del bypass si yo le hago un bypass gástrico a una mujer de 25 años le estoy condenando a que mientras ella tenga periodos menstruales el riesgo de anemia está presente y por lo tanto la tengo que suplementar pero ojo no olvidar que quien tiene un bypass gástrico no absorbe hierro si nosotros le damos de tomar el hierro es como estarlo tirando a la basura el hierro en personas que tienen bypass gástrico no se absorbe hay que dárselo por vía intravenosa o por vía intramuscular o bueno hay ahora sublinguales hay parches dérmicos etcétera se van dando todas las alternativas que facilitan esto pero nunca dejar de la mano a los pacientes ahora una pregunta que no sé si tenga el dato que nos pregunta ¿qué porcentaje de éxito ha tenido en los adolescentes este padecimiento? ¿cuántos regresan al sobrepeso para saber si va la pena implementarlo? vamos a definir éxito vamos a definir éxito y para ello hay una definición ya preestablecida de que los pacientes deban de perder una cantidad de mínimo 50% del exceso de peso a 5 años ¿qué porcentaje de pacientes llegan o alcanzan esto? si no se nos van del consultorio si tenemos el seguimiento y logramos cambiar sus hábitos más del 80% habrá y ahora el otro éxito es ¿cuántos de las enfermedades se aliviaron? apnea del sueño diabetes estiatosis hepática o hígado graso ahí te puedo decir que alcanzamos ovarios poliquísticos alcanzamos casi el 100% entonces ¿cómo definir el éxito? bueno otros dicen oye esta muchacha era muy tímida estaba muy aislada era retraída no salía de su casa vestida siempre de negro no le gustaban las fiestas y ahora se la pasa brincando en las fiestas y viste de colores y se pone shorts y es muy amiguera ah caray pues ese es un éxito porque al final de cuentas ella recuperó un estado de autoestima maravilloso de acuerdo Josafat nos pregunta ¿cuántos de estos procedimientos se realizan en instituciones públicas y cuántos en privada? me encantaría decir que cada vez se hacen más en hospitales públicos lamentablemente no es así hoy en México todavía la mayor parte de las cirugías se hacen en hospitales privados porque insisto la implementación en hospitales públicos está todavía muy limitada y está muy dependiente de la muy buena voluntad de grupos médicos que quieren hacer las cosas con orden y directivos que apoyen a este a este programa y que les suministren claramente los recursos financieros para poderlo ejecutar excelente Margarita Hernández ¿cuál es la edad mínima que recomienda para la cirugía? en mi consulta tengo niños de 10 años con el peso de un adulto ya con prediabetes o resistencia a insulina al tratarlos en hospital público tengo la oportunidad de ofrecerles atención integral con nutrición y psicología justamente lo que decíamos cada caso tiene que buscarse en lo individual 10 años no es un adolescente es un niño pero evidentemente que hay una situación que está afectando la salud de ese niño con ese peso hay que evaluarlo desde el punto de vista endócrino a ver si tiene algún otro problema o si no esperar el momento más temprano la norma oficial mexicana dice que no podemos operar a nadie menor de 16 yo no soy alguien que niego lo que hago yo he operado jóvenes de 14 años donde el papá y la mamá están conscientes y la psicóloga y el niño y hoy son jovencitas de 15 o 16 años felices de la vida y no hay ningún impacto en estado nutricional porque no hacemos cirugías que alteren la absorción de nutrientes importantes sino mínimamente y lo suplementamos bueno además ha establecido la corte que en ese tipo de casos a pesar que existe una obligación en la norma oficial mexicana cuando está por encima el derecho humano a la salud y entonces está perfectamente justificable es justificable Lucila Valderas son adolescentes y es una pregunta de varios médicos ¿se tiene que justificar haber llevado previamente o intentar planes alimenticios previos y realizar ejercicio antes de decidir la cirugía o se puede entrar directo? eso ha estado en la norma oficial mexicana desde siempre y lo estuvo en otras asociaciones en otros países hoy en los últimos meses y años esto está cambiando la importancia del tratamiento previo sí claro que sí vale la pena intentar que las personas logren bajar de peso a través de métodos alternativos como un buen régimen alimentario y ejercicio pero también sabemos Abraham que el 95% de los que tienen un nivel de obesidad grave o grado 3 o mórbida no lo van a lograr y entonces hoy el concepto cambia el concepto es someterlos a regímenes o alternativas pero en forma preparativa no en forma definitiva llevarlos de la mano para poder aterrizar una cirugía en mejores condiciones con un tratamiento previo desde el punto de vista físico nutricional y psicológico Víctor Morales ¿a partir de qué índice de masa corporal y edad del paciente se indica la cirugía bariátrica? Cuando se decidieron los niveles de masa corporal como puntos de referencia para hacer cirugía fueron tomados de manera muy arbitraria por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en los años 70 y tantos y desde ahí no los hemos querido cambiar en los últimos años en los congresos mundiales el índice de masa corporal ha dejado de ser importante pero sigue siendo referente hoy te puedo decir que la decisión que determina a quién operar es el estado de salud del paciente con algún grado de obesidad La doctora Salvio ¿qué tipo de cirugía es más adecuada en las mujeres adolescentes con problemas de ovarios poliquísticos y obesidad mórbida? En mi opinión manga gástrica es una muy buena alternativa si el nivel de obesidad es el adecuado para el tipo de técnica sobre todo por el asunto que decíamos hace un momento el riesgo de anemia yo en lo personal soy alguien que no tengo nada en contra ni de la manga ni en contra de ningún procedimiento hago todos pero tengo que hablar con los pacientes con claridad sobre el riesgo de cuál alteración le voy a causar con el tipo de cirugía si el paciente tiene mejor a ver hoy hice una cirugía en una joven de 35 años con un índice de masa corporal de 60 le hice un bypass gástrico pero mañana opero a un joven que tiene un índice de masa corporal de 37 una mujer pero voy a hacer una manga gástrica y tiene ovario poliquístico es decir cada caso se individualiza pudiera yo decir que la manga gástrica en este momento tiene un poco más de preferencia en adolescentes que el bypass pero no quiere decir que el bypass no sea una opción excelente María López hace dos preguntas el control de seguimiento de un adolescente es el mismo que para un adulto y la segunda a todo paciente adolescente con obesidad mórbida se recomienda en su protocolo de estudio una hemoglobina glucosilada el seguimiento de los pacientes adolescentes a diferencia de los adultos llevan mucho más trabajo de parte de psicología y un poco más de terapia de grupo con otros adolescentes esto es bien importante para la motivación entre ellos mismos y la hemoglobina glucosilada es un indicador de seguimiento de control de las personas con diabetes sean adolescentes o no lo sean excelente la doctora María Marcela Inés Aquino saludos desde Paraguay Marco Antonio Chavarría ¿qué tan frecuente es que el hígado graso evolucione a cirrosis? Mucho y lo vamos a ver cada vez más si no se corrige el origen que normalmente es la obesidad el exceso de triglicéridos y de consumo de alimentos grasos y si a eso le agregamos otro tipo de factores hepatotóxicos como es el uso de sustancias como el alcohol y algunos medicamentos seguramente vamos a tener mucho más pacientes con cirrosis hepática en los siguientes 10 años Doctor ¿están llevando un control y seguimiento de estos pacientes adolescentes para ver cómo les está yendo en su vida adulta aquellos primeros que se operaron? Sí, sí, sí los tenemos en seguimiento los tenemos en control claro también tenemos quienes se nos pierden porque a ver otros adolescentes ya no vuelven otros cambian de ciudad porque se van a estudiar a otras ciudades o se van a otro país a continuar ese estudio pero tratamos de hacer el mayor seguimiento a través de la vía electrónica hoy eso es una herramienta como esta que nos debe de permitir una mayor cercanía con los pacientes durante muchos años fuimos envidia el doctor Clemente Barrera envidia a nivel mundial por nuestra complexión pero bueno pues esto como ya saben se ha convertido en un problema la doctora Maite Winber nos pregunta se marca la recomendación de la norma oficial mexicana para adolescentes de esta cirugía para adolescentes de 16 a 18 años una vez que hayan tenido este desarrollo sexual etcétera podemos legalmente operar un adolescente entre 16 y 18 años con desarrollo sexual completo pero sin estar en un protocolo de investigación no necesita estar en un protocolo de investigación la cirugía bariátrica en adolescentes no es un tema de investigación es un tema de asistencia y de atención está permitido en la norma y si lo podemos permitir se requiere el consentimiento firmado e informado de los papás ella misma pregunta que ya lo comentó qué tipo de cirugía recomendaría el paciente adolescente depende de cada caso así comentado ¿está de acuerdo? es correcto María Elena Teodula Saavedra funda Gazajo su plática doctor Gilberto la doctora Dalí pregunta por su experiencia en adolescentes que cuántos años lleva realizando este tipo de cirugía me consta que yo desde que lo conozco hace bariátrica desde toda la vida entonces pero en adolescentes años haciendo cirugía bariátrica dice recomendaría cirugía bariátrica en paciente adolescente menor a 16 años si tuvieran ya un desarrollo sexual completo ya lo comentó que perfecto que lo ha hecho incluso y aquí comentábamos que a pesar de que la norma oficial mexicana contemple una edad cuando a pesar de que si la requiere en su salud puede justificarse constitucionalmente Víctor de la Peña muchas gracias como siempre dice excelente sus pláticas dice la doctora Zamudio que la tuvimos aquí invitada el viernes dice de su equipo multidisciplinario multidisciplinario es de celebrar porque es triste ver que siempre se intervienen solo sin manejo psicológico y efectivamente este problema es multifactorial emocional psicológico y alimentario efectivamente hoy es un problema de salud con múltiples consecuencias que deben manejarse así multidisciplinarmente en nuestra clínica perdón hay un letrero que dice quien no entra al psicólogo no entra al quirófano excelente el doctor Vigilio Gómez también de Salud Potosí le mandamos un abrazo fuerte que agradece el tema del grupo multidisciplinario lo del instituto también le encantó nos habla dice si es hipotiroideo y obeso con comorbilidad es candidato de cirugía bariátrica el doctor Friland sin duda pero no podemos esperar que el hipotiroidismo se corrija algo muy importante y aprovecho Abraham que muchas personas dicen oye no yo tengo este problema de obesidad porque tengo problemas de tiroides realmente los pacientes con hipotiroidismo no desarrollan una obesidad mórbida tan severa y cuando la desarrollan no es obesidad es otro problema entonces si los pacientes con hipotiroidismo y con obesidad son sujetos de poder ser operados pero no esperemos que el hipotiroidismo se va a resolver porque no es causa-efecto ok nos comenta Emma Leiva dice maestro muchas gracias por su honestidad en esta exposición se dice que en Estados Unidos cursan con el 38.2% México hablo de supongo de obesidad México el 30% Nueva Zelanda 30.7% por lo tanto es una epidemia metabólica ¿usted qué opina de esta prevalencia internacional? opino que todo tiene que ver con lo que estamos comiendo yo creo que si hay un factor común en el mundo es el tipo de comida que estamos consumiendo y que nos está llevando a esto además de todos los factores yo tampoco quiero quedarme con el tema de que todo es alimentación o falta de ejercitamiento hay muchos factores ya lo sabemos pero lo que sí tenemos que entender es que tiene que haber modificación en las políticas públicas de los nutrimentos que nosotros consumimos de los alimentos que nosotros comemos pero también no olvidar que la obesidad que ya tenemos hoy instalada la tenemos que resolver con lo que hoy sabemos que se puede ayudar y tenemos que trabajar en la prevención de que las futuras generaciones no lleguen a este mismo nivel como nosotros La doctora Louros Eugenia que le envió su saludo también dice ¿qué especialidades médicas se deben interconsultar? ¿Cuáles son las interconsultantes? Todas las que se necesiten de acuerdo a cada caso mínimamente además de nutrición psicología y medicina interna yo agregaría en adolescentes el endocrinólogo pediatra o el endocrinólogo si es que o el pediatra si es que tuviéramos alguna situación de alguna enfermedad asociada esto es bien importante nosotros tenemos que apoyarnos en los especialistas de cada especialidad Louros Eugenia también dice los pacientes jóvenes obesos con intolerancia a la glucosa e hígado graso ¿se les puede manejar con metformina antes de empezar en cirugía? Sin duda se utiliza la metformina es un excelente medicamento que si lo tolera bien el paciente el efecto es maravilloso pero si tiene un problema de obesidad que amerite la consideración quirúrgica pues seguramente terminará en cirugía lo del factor hereditario genético también influye a la obesidad pregunta el doctor López Sí, bueno hay un factor muy fuerte en la transmisión hay identificados ya genes que se transmiten y que son causales o asociados a la presencia de obesidad y que claramente en algún momento habrá de empezar a trabajarse sobre la manipulación o la alteración genética que nos permita mejorar la vida en las futuras generaciones o el tratamiento o la farmacogenómica ¿no? Al marce desde luego está considerado el perfil y control psicológico me refiero a depresión y ansiedad como factor que propicien desolos alimenticios eso por supuesto lo comentamos doctor Gilberto muchísimas gracias por favor nos puede dar un mensaje final a la comunidad médica que nos ve Sí, claro habrá a mí te agradezco mucho la oportunidad de poderlo hacer yo creo que el mensaje que yo quise dar a la comunidad médica tenemos que cambiar nuestra visión yo lo he comentado en materia de por ejemplo cirugía metabólica donde la la evidencia científica que se que se obtiene después de los estudios serios protocolizados muy exigentes y que nos da el conocimiento que a nosotros nos permite tomar decisiones está allí hay una gran fundamentación sobre lo que estamos hablando hay una gran argumentación científica hay evidencia científica evidencia que han hecho suyas las asociaciones internacionales o las de países como Estados Unidos o la sección europea o la sección asiática y muchas asociaciones ya han consensuado las decisiones ¿dónde nos estamos atorando? ¿dónde estamos detenidos? ¿por qué no avanzamos más? yo creo y lo digo con mucho respeto que los médicos en lo individual no hemos tomado como las asociaciones mundiales estas argumentaciones científicas para cambiar nuestras conductas hoy seguimos encontrando más médicos que se resisten a la aceptación de la cirugía metabólica que quienes la promueven y yo no estoy diciendo que tengan que mandar operar a todos los pacientes no, no, no pero no dejen de operar a quienes si lo necesitan y creo que la herramienta más importante para que tomen esa decisión es la evidencia científica pues había que trabajar más con estos médicos pediatras y para que puedan tener información muchas veces lo que hace falta información y bueno ojalá muchos de ellos estén viendo este programa doctor Gilberto Unzon muchísimas gracias como siempre gracias por aceptar yo reitero que todos los invitados el doctor Unzon y todos nuestros invitados lo hacen de manera completamente altruista lo hacen con la sola finalidad de aportar a la comunidad médica como lo hacemos nosotros también hay doctor Gilberto hay varias personas que me han pedido información que me gustaría que usted se las pudiera proporcionar por ejemplo de costos de cómo contactarlo etcétera y bueno eso no quisiera canalizarlo aquí mejor que lo contactaran ¿a dónde lo pueden contactar? pues mire yo creo que la manera más práctica es si pueden mandarme correos electrónicos ¿pero a qué correos se lo envías? ¿se lo puedo decir? sí claro claro por favor mire pueden ponerme a infocirugiadeobesidad arroba gmail punto com infocirugiadeobesidad arroba gmail punto com o a mi correo o a mi correo personal que es gunson arroba hotmail punto com mire ya tiene hasta su correo con mucho gusto lo pueden contactar directo para cualquier duda y gracias doctor Gilberto por bueno aportar a la comunidad médica como siempre dar hasta sus datos personales para que los médicos lo puedan contactar yo quiero agradecer a todos el favor de su asistencia nos vemos el día de mañana no sin antes recordarles que tenemos que tenemos como lo veía voy a compartir un segundo mi pantalla el día 15 de septiembre se publicó en diario oficial de la federación la posibilidad una convocatoria para ser peritos oficiales del consejo de la judicatura federal con mucho gusto le estamos apoyando son los requisitos que están en este momento en pantalla y con mucho gusto les ayudamos a generar esta este 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 vaya todo el proceso para que sean peritos oficiales de los juzgados tribunales federales y con mucho gusto lo hacemos hay que solicitarlo ustedes directamente a atención.mlc arroba gmail.com atención sin acento punto mlc arroba gmail.com y nos vemos como siempre mañana a las 8 de la noche en punto gracias por todo doctor Gilberto Hudson hasta mañana gracias Abraham felicidades gracias a todos gracias gracias Gracias.